Guarda con la muñeca, que es la nena de trinco. Bueno. Señoras y señores, lo voy a presentar a él porque vuelve a arrebatar. ¿Quiere que lo presente? Claro. Ok. Vuelve a arrebatar. ¿Qué es el arrebatados? El genio llama a famosos y los bardea. Los famosos ni saben quién es él, pero los bardea igual. Llega a Tenemos Wifi, lo que creíamos que era la nariz más grande de la Argentina. No era Peretti. No era el Pipa Esteves. No, 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 no. No, no era, no se me ocurra otro nariz. Llega a Tenemos Wifi, el genio de la napia. ¿Cómo andas, genio? ¿Cómo está? ¿A quién me arrebataron? Algo se pone, ¿no? Está cansado. ¿Cómo se mueve el gusano, eh? No, no. Está cansado, genio. ¿A quién va a arrebatar hoy? ¿Eh? ¿A quién va a arrebatar? O voy a arrebatar. Espera, espera, porque no sé qué. A ver, estás llamando a él. El martes a las 11. ¿Hay una cancha para reservar? Yo no puedo, ¿eh? ¿Qué vas a jugar de bomba? ¿Estás llamando en serio? Perdón, pará. ¿Cómo dijiste? Que todavía no tengo el Excel de las reservas. Tenés que aguantarme hasta el sábado. El sábado yo puedo llamar. Le metió un remate el de la cancha. El sábado yo puedo llamar para reservar para el martes. Sí, sí. El sábado, recién. Ok. Hago una pregunta. ¿Tienen para grabar un partido? Para grabar, no. Sí, cámaras y eso, ¿no? No, no, no. Bueno, el martes a las 11 igual le voy a estar ahí. Dale. Gracias. Después le pregunto a mi abuelo, Vitorio, a ver si puede ir. Fue bien, igual, Vitorio. Por ahí le ganás. ¿A quién va a arrebatar, Genio? Voy a arrebatar a un comediante. ¿Va a arrebatar a Moldavski? No. ¿Va a arrebatar a Pachu Peña? No. ¡A Grego! ¡Ey! ¡A Grego Rosselló! Usted lo conoce bárbaro. ¿Es bueno el comediante? Me dio pelo. No, no, no. No, no, no. Es buenísimo. Fue un gran compañero mío. Es como mi hermano, si se podría decir. ¡Casareno Botona! ¿Al ex productor va a arrebatar? Voy a arrebatar al ex productor, al traidor. No está buscando un número, eh, te digo. ¿Un número no buscó? Lo tuvimos acá, pero el año pasado. Igual está bien, porque ese traidor se fue. Sí. Se fue con el chino Leonis. Se fue con Agustina Casanova. Sí. A ver. Ahora voy a llamarlo. Llámelo, a ver. A ver. Amigo, Lento, ¿qué le pasa? ¿Me lo va a arrebatar bien? Hay datos. Uy, mirá. Ahí está. Salió favorecido ahí, eh. Guarda con nervio atrás. Hola, sí. ¿Mi hijo? ¿Hijo? ¿Eh? ¿Qué hijo? El que tengo bajo medio metro de barbijo. No me lo he dicho, no me lo he dicho, no me lo he dicho, yo repito. Es muy entendido. No, sí se entendió. ¿Se entendió por qué? Sí, se entendió. Sí, hijo. Sí, se entendió. Es que tengo bajo medio metro de barbijo. Es bueno, es muy bueno. Igual para usted debería ser a 30 centímetros. No, es cortito. No, 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 porque es corto el torso, digo, por eso. Llámelo de vuelta, a ver. Este año, pará, 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 no pongá. A ver. Corto. No pongá, te estoy diciendo, no pongá. No pongá. No, no, no. Guardá. Se fue a la posición de baile. ¿No te das cuenta que falta todavía? No pongá, no festejate de tiempo. ¿Jique Sol 8? Ese me gustó. Ey, estuve bien. Sí, sí. La saqué. Nada. Vamos que tiene show el viernes. No, no. Tenés la cara deforme. Siga, siga, siga. Pará, pará, pará. Me llamó el 5. Pará que me llamó el 5. Pará, pará. ¿Qué 5? ¿Qué 5? El 5 contenido, ladronas. ¡No! ¡No! Un momento muy riquito. Un momento sabrosito. Muy bien. Entró. Por fin alguien dice la verdad. La dejo ahí. La dejo ahí porque aparte en esta tuvo razón. En esta tuvo razón. Arleñador. No, no, no. Señoras y señores. Sí. Va a llegar él. Hoy me las va a hacer a mí, pero hoy armado para mí. Bien, bien. Porque hace mucho que no me hace 5 preguntas, pero producidas para mí. ¿Por qué está mirando la rutina? ¿Se tiene que cambiar? ¿Me queda un reto más? ¿Eh? ¿Por qué no ve de allá que se viene a acercar a ver si tiene que cambiar o no? Me queda un ratito más. Sí, un rato más. Después me voy y entro a topar corajas. Sí, ya. ¿Lo va a blanquear todo? ¡Uh! No me rompas. Llega él. Hace las preguntas más picantes y esta vez me mandó un mensaje hoy. Y me pone, hoy te las quiero hacer a vos, pero porque las preparé para vos. Y porque quiero que me las respondan. ¿Qué calor que va a tener con vos? Es el de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. ¿Te acuerdas que metía las masitas con el veneno? Pará. Pará, me pregunta. Pará, ¿en serio me están diciendo? ¿Qué? ¿Me dice Seba Soto que el 8 no se quiere cambiar para el próximo personaje? ¿En serio? ¿En serio? Porque tenés que estar acá vos por lo general. No entiendo. Luis, tenés un personaje que hacer, Luis. Tenés que venir por aquí. Tenés que estar acá vos. Igual se quedó con el jueguito. Ahí está. Luis Lochizano, por favor. ¡Ah!